No pertenezco al mundo donde vives Aquí estoy solo, solo y muy triste Aquí estoy solo, solo y muy triste Por el desprezo y por qué me mentiste En este cuarto solo esperando Por ti mi amor yo sigo llorando Si tú vinieras me hicieras feliz Porque contigo dejo de sufrir De amor y besos te llenaré Todos los días yo te amaré Solo, muy solo y destrozado Por la verdad que me has ocultado Con tus mentiras y desengaños Hoy te desprezo y mañana te amo Mujer maldita, mujer amada Dios te perdone por desgraciada Si alguien te quiso, ese fui yo Tú lo supiste y lo sabe Dios